Hey, hey, zona de desmadre, zona de desmadre, más, eso es zona de hospital, eso es zona de silencio, no, zona de desmadre, zona de desmadre, meh, voy a ser sincero, me molesta mucho el prejuicio que hay de que en Monterrey nos cogemos a nuestras primas, con todo respeto, y lo digo en serio, y la neta no quiero causar controversia ni mucho menos, me caga que me digan que me cogí a mi prima, ustedes creen que soy capaz de cogerme a mi prima después de cogerme a su mamá, después de la tía hay jerarquía, soy un caballero, hablando de coger, alguien cogió esta semana, quien tuvo sexo esta semana, venga el aplauso, aplaudan, que pudoroso es Santiago, Dios mío, lo felicito señor, que bárbaro, caballero, ha utilizado juguetes sexuales usted en la vida, no, con eso tiene, fíjese que yo compré un vibrador para mi esposa, no para mí, y la vez pasada que vine a zona de desmadre, les platicaba de cómo funciona, es una maravilla, y me clavé señor, con comprar juguetes sexuales, y me hice como un otaku, me hice como un vato obsesionado con juguetes, y evolucioné, y pasé de vibrador, a un succionador de clítoris, eso es como estar en la ecovía, y luego manejar un tesla, ok, es otra cosa, es otra cosa, el vibrador le hace brrr, ¿sabe cómo le hace el succionador de clítoris? parece un cabrón crudo comiendo caldo de res, haciendo amigo, no tienen que aplaudir todo lo que haga, soy un gran comediante, vamos a dejar que fluya, les digo algo, ese ruido me, me recordó una historia que es verdad, ya ven como dicen que los hombres nada más pensamos en sexo, yo creo que es puro pedo, yo creo que pensamos más en comida que en sexo, ya ven como de repente están los vatos, pasa una morra, bien dotada, y que hacen los vatos, y dicen, oh, me piro, pinche tortota, pinche hamburguesota, con papas, una malteada, me acordé de una historia, esta historia es verídica, no vayan a matar al mensajero, ok, yo no soy un vato vulgar, soy un tipo familiar, les digo, me cogí a mi tía, que más familiar que eso, me dice un vato, hay una birria increíble en Monterrey, la mejor birria de la ciudad, tienes que ir a las 6 de la mañana, porque se le acaba en chinga el señor, ahí está tu pendejo, 6 de la mañana, cerrado el lugar, nada más abro, paso, así como estas puertas de vaquero señor, que se abren así, y entro, y está el que atiende chingándose un consome, ya desde ahí sabes que es un puto marrano, y sin verme los ojos, no hombre mijo, así con esa pinche voz aguardientosa gacha, de señor Gediondo, no hombre mijo, entre esto, y una panochita, y me voltea a ver a los ojos, esto cabrón, son las 6 de la mañana, este ojete pensó primero en panocha, que en desayunar wey, y desayunar birria, que los dos son sabores así como de granja, y me pareció algo espectacular, ahora yo tengo 11 años haciendo comedia, y ahorita que estaban hablando de los límites, y que si ya se puede o no se puede, yo sé reconocer en la cara del público, quien está diciendo, órale que fresco, que joven, está interesante, y puedo ver la pinche cara de los, ¿esto es comedia? ¿dónde está Teo González? aquí no verga, ok, no pagaron, entrada culos, quieren ver a Teo González, junten 600 bolas, y yo con mi esposa, he aprendido varias diferencias, sobre todo en el sexo, uno, el pene no es suficiente, por eso estoy comprando juguetes sexuales, todas las mujeres que se rieron saben que estoy diciendo la verdad, aplaudo a la mujer que le ha cambiado la vida a un pito, exacto, ni una sola, y vienen con su marido, y vienen con su marido, al chile no mi amor, al chile no, saben que hay una mentira que me molesta de las parejas, que dicen que tenemos que pensar nada más en nuestra pareja, porque si no es un engaño, si piensas en alguien más, eso es una mamada, tenemos el poder de la imaginación, la mejor máquina para hacer porno, esta mamada puede inventar lo que sea, y luego mi esposa y te la gastas en mí, tienes el poder de imaginar lo que quieras, y piensas en esta mamada, eso es como tener Vix, Amazon, Netflix, HBO, y que no, venga la alegría, mejor, las mañaneras, como ves, no amor, en esta mamada, que no, ¡Gracias!